hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos son nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo lo que viene siendo este vídeo que esté abriendo perfumes las primeras impresiones de una fragancia en especial de agua de colonia es un agua de colonia que es la de violeta de tanzania y pertenece a la línea de la casa fuller de family basics es un agua de colonia que contiene 240 mililitros su precio regular es de 130 pero en la campaña número 13 yo la estuve adquiriendo en un costo de 80 pesitos estas fragancias o estas aguas de colonia a diferencia de las clásicas que salieron con anterioridad pues traen lo que su atomizador y además de que pues también vienen una presentación más pequeña de 240 mililitros ya que las anteriores tenían 380 vienen por ahí más o menos en el mismo estilo de diseño este vienen en una botellita plástica y pues está como pueden apreciar bien en un color violeta trae su tapita plástica esta parte de aquí es una bandita metálica y pues vamos a ver más horas me parece que éstas y se podrían abrir miren si se puede abrir de esta manera y se puede rellenar y pues vamos a lo que son las primeras impresiones hermosas va a salir un poquito de aire verdad hasta que se sienta que salga más no huele a alcoholosa y tiene un aroma rico pero no es en sí el aroma a violetas así súper intenso no tiene un aromita cítrico como de mandarina y sí sí se le percibe el toque de violetas pero a la vez tiene un toquecito hermosuras como de manzanita como que tiene una combinación de frutitas dulcecitas cítricas y si tiene ese toquecito de violetas pero a la vez también tiene un toquecito atalcado como de jazmín o nardos huele muy rico sí pero déjenme les digo que no es un aroma en sí clásico de violetas no se siente una notita como quizás ciruela no es que tiene una notita como tipo también este mimosita así como hay nos hermosuras huele muy muy rico pero definitivamente no es un aroma 100% violeta si tú buscabas un aroma que oliera mucho a violetas ese tipo de aroma como a chicle de violetas pues lamento decirte que esta fragancia no lo tiene si huele rico pero tiene esa notita entre cítrica dulcecita polvosita es que realmente tiene una notita como tipo florecitas esas silvestres que hay en el campo no sé hermosuras huele rico pero pues la voy a estar usando más para ver qué tal es un agua de colonia así que su duración no creo que vaya a ser así muy muy este grande de mucha duración pero pues mientras dure es un aroma agradable así que esta fragancia la voy a estar incorporando a mi canastita semanal de fragancias para después hacerles la reseñita este si es un aroma fresco también a la vez no de esa toquecito que te hace sentir así como que con un toque al limonado súper refrescante pero si se siente de ese toque fresquecito floralito y semi dulce semi frutal que pues está muy bien para usar diariamente para pues en un día casual para las actividades diarias de la casa pule rico o sea pues la verdad es que sí sí me agradó pero tampoco no me emocionó lo voy a estar utilizando más quizás me termine de convencer ya después de un par de días porque pues hay varias fragancias que me han tapado la boca hermosuras que digo no me gustó y al final de acuerdo a cómo va evolucionando me va gustando sus notitas así que vamos a estarlo checando a ver qué tal mientras tanto déjenme saber en los comentarios ustedes la adquirieron qué tal les pareció no les gustó ya como que se va sintiendo un poquito más una notita más a violetas hermosuras pero si de primera la intensidad es cítrica es citriquita frutal más que de violetas pero también tiene un toquecito ahí muy rico de mimosita así que dudo que lo tenga voy a estar averiguando a ver qué fran qué notitas serán porque pues da esa impresión y pues sin límite de edad hermosuras esta fragancia yo creo que una chica ya una pequeña de 12 años en adelante pudiera utilizarla y pues eso sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo no olviden dejarme su comentario checar los links de los vídeos que les estoy compartiendo y pues vamos a estarla usando hermosura saber qué tal para hacerles más ampliamente la reseña con este más certeza en cuanto a duración proyecciones tela notitas de salida notitas de corazón notitas de secado nos vemos hasta la próxima bye bye chau chau ¡Gracias!